hola hola chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal el día de hoy vamos a estar preguntando en la predicción en este partido por el octavo de final la champions el Dortmund versus el Chelsea así que te voy a estar invitando al canal para que vos te puedas suscribir estamos al nada nada estoy a 12 11 suscriptores para llegar a la 1100 en el 100 cada de suscriptores al canal pero bueno solo te invito a que te suscribas y nada más que pertenezca acá en el canal comentando y obviamente que tenga un buen comentario porque eso más a de hacer alegra más y obviamente hacer más predicciones obviamente esto parece obviamente chicos aclaro no me puedo equivocar hablar claro no más me puedo equivocar mucho usted me dicen puedo apostar por esto ustedes pueden apostar esta predicción me puedo equivocar lo voy a decir en varias veces mis vídeos porque a veces ustedes critican y a menos me duele yo digo nomás porque por lo demás tipo de presión que hace lo tarotista también lo hace y lo critica no veo comentarios yo pero bueno bueno empezamos el Dortmund hacia la izquierda el Chelsea hacia la derecha octavo de final Champions League quien se llega a la victoria primer partido para los dos el Dortmund hacia la izquierda el Chelsea hacia la derecha esto tarot predicción como le quieran decir veremos voy a preguntar para 90 minutos y lo extras veremos también te suscribas a ver el Dortmund hacia la izquierda el Chelsea hacia la derecha comentame qué tipo de predicción quieres que hagas veremos el Dortmund hacia la izquierda el Chelsea hacia la derecha predicción tarot energías como le quieran decir esto es Champions League octavo de final a las 17 horas Argentina veremos 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 la victoria por los 90 minutos Tormund hacia la izquierda y al lado de la derecha está el Chelsea ahora empate habrá victoria primer partido votado de final a las 17 horas la Argentina esperemos veremos para la gente que adelanta en el video el Dortmund hacia la izquierda y el equipo Chelsea hacia la derecha y partido subpenso hasta ahora empezamos con muy buenas cartas empezamos con dos cartas negativas para el lado del equipo el Chelsea un comodín invertido no es mala carta el 12 de bastón ojito ojito porque esto me esté indicando de algo no sé si es bueno o malo no veremos el 7 de espada el 6 de copa el 7 de copa habrá 6 goles no sé esperenme que me junto más las cartas porque a veces uno se equivoca no? hago así para que ustedes no se puedan perder el 4 de bastón y acá el 5 de copa invertido es comodín para el lado del Chelsea y hay muy buenas cartas en los dos lados no voy a decir que no y si hablamos de muy buenas cartas muy buenas cartas hacia los dos lados bueno vamos con un primer tiempo el Dortmund hacia la izquierda del Chelsea hacia la derecha a ver veo yo veo un primer tiempo subpenso picante que arde minuto por minuto bien hacia los lados dos cartas negativas hacia los dos lados pero miren al lado del Chelsea le salió el 5 de copa un 5 de copa me estoy hablando de un equipo que no va a terminar celebrando esto es lo que me estoy indicando de un supuesto sai para el lado del Chelsea veremos eso también me estoy indicando eso puede ser que esa celebración de una alegría de un gol puede ser que sí o incluso me puede ser que no se lleve la victoria un primer tiempo el día de bastón como que los 45 minutos no va a aguantar no va a sostener el la victoria o puede ser un empate nos llega a sostener eso veo un 6 de espada una tranquilidad va a tratar de sostener una tranquilidad al lado del Chelsea y bueno empezamos con la carta dos cartas negativas para el lado del Dortmund le salió el 4 de oro y el 2 de copa bueno esto es lo que me estoy indicando un supuesto empate o incluso me termine diciendo que no se va a terminar dando en cosas muy bien se va a dar en cosas muy malas no sé de qué será no sé si habrá expulsado o algo no sé fue lesionado incluso el 1 de bastón me está dando un equipo brillante un primer tiempo jugando a una mejoría de muy buen primer tiempo no va a mejorar va a dominar veo Dormund jugando muy bien empezamos con un segundo tiempo para el lado del equipo de los dos a la izquierda está el Dortmund a la derecha está el Chelsea bueno ahí estamos empezamos con carta positiva no veo ninguna carta negativa hacia los dos lados bueno le salió el 12 de copa para el Dortmund el 12 de copa como que va a tratar de llevarse la victoria porque miren la victoria como que no se llega esta carta a la vez engañosa como el día de copa porque si ustedes se dan cuenta como que el Dortmund se aleja de la copa se aleja de la victoria puede ser que termine errando un gol puede ser eso veremos un 6 de copa un 6 de copa de de llevarse la victoria ve a un equipo un 9 de bastón hablando de una tranquilidad va a sostener esa en Vito va a sostener esos Chelsea va a sostener la dominación va a aguantar los minutos que ellos tienen bueno él salió el 1 de espada es muy buena carta puede ser que el primer gol sea para el lado del Chelsea veremos puede ser que el Chelsea termine ganando un segundo tiempo un primer tiempo veremos también me estoy hablando de eso pero ojo porque acá le sale el 8 y el basto y el 8 de espada esto lo que lo que llegue perdón lo que me llega a decir esto es es un equipo que va a salir a buscar el partido va a salir a buscar la dominación va a salir a buscar todo lo que ellos tienen porque ellos mismos están perdiendo ¿no? incluso llega a remontar el partido veremos ¿no? y muy buenas cartas un equipo veo minuto a minuto en suspenso ¿no? y bueno veremos esto es Champions League obviamente octavo de final vamos con con unos segundos tiempo de los 20 minutos para adelante para el lado de los dos equipos bueno yo por mientras voy sacando las cartas a ver a ver a ver así nadie se marea empezamos con estas cartas empezamos con las cartas negativas le salió el 1 de copa parado el Chelsea como vieron acá perdón que lo muestro bien ahora sí bueno el 1 de copa me está hablando de que el primer gol o el segundo gol me estoy diciendo que no se le va a terminar dando o puede ser que el primer gol que se le termine dando al Chelsea está en Osay veremos eso porque eso también me está indicando ¿no? porque miren pero veo miren 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 ya entendí porque ustedes si se dan cuenta le salió el 1 de copa puede ser que el segundo gol no se le va a terminar dando pero el VAR va a reaccionar y puede ser que el gol se le termine dando eso es lo que me está indicando porque le salió el comodín y el 7 de espada esto es lo que me indica de 2 goles para el lado del Chelsea puede ser que me esté indicando esto porque le salieron dos cartas muy positivas y bueno esto me está indicando de 2 goles puede ser que así veo probabilidades de 2 goles para el lado del Chelsea y bueno y acá vemos para el lado del equipo del Dortmund el 4 de espada un supuesto empate por lo que me está indicando el 4 de basto también de 2 a 2 veremos ¿no? fue un 8 de copa como dije en el anterior bueno mejor dicho en este video dije que va a salir el partido va a buscar todo lo que ellos tienen va a sostener va a sostener obviamente la dominación va a tratar de en busca de cabezazos va a buscar obviamente los centros ¿no? eso es lo que va a buscar el lado del Dortmund empezamos con la última definición para los dos lados obviamente está a la derecha el lado del equipo del Chelsea y a la izquierda esta del Dortmund 3 cartas negativas para el Dortmund le salió el 3 de oro el 7 de copa y el comodín y bueno le salieron 3 cartas muy positivas para el Chelsea el 5 de oro me está hablando de un equipo que va a tratar obviamente va a buscar su alegría su triunfo esta carta es fundamental es muy buena carta este 5 de oro me está hablando de un equipo que va va en busca de algo no busca de victoria obviamente todo que diga en busca de victoria pero veo más feliz para el lado del Chelsea incluso por ahí yo están conforme con un empate veremos ¿no? este pero acá le salió como bien invertido por lo tanto puede ser que el tercer gol o el segundo gol no se le va a terminar dando el gol al lado del Dortmund puede ser esto porque mire le salió el 7 de copa este es fundamental porque estas dos cortas perdón estas dos cartas me está hablando de dos goles negativa esto por lo tanto me está diciendo que no va a valer ese gol veo osay muchos hay no sé pero veo osay o incluso por ahí me termine hablando de un supuesto asistencia de gol y no se termina dando en gol esperemos ¿no? obviamente esperemos esto veo muchas más probabilidades de llevarse la victoria del Chelsea hasta ahora esperemos que nos dicen la predicción acá en las últimas cartas este final del partido bueno a ver el 12 de basto mira hacia la izquierda y esto me está indicando de un supuesto empate ¿no? como que el Dortmund va a buscar el empate va a buscar esto va a buscar todo lo que ellos lo mejor dicho lo que ellos tienen ¿no? va a buscar el empate y veremos si ellos logran ese empate me parece que no porque miren la protección y obviamente está al lado del equipo el Chelsea si esperemos obviamente el Dortmund tenga más probabilidad de llevarse un empate nada más nada menos el de copa me está indicando de una victoria clave y el 7 de oro el 7 de oro bueno estoy indicando de dos goles o tres goles puede ser 2 a 1 o 3 a 0 puede ser incluso 2 a 1 a 0 incluso ¿no? porque veo tantos hay uno ya no sabe cómo interpretar los partidos ¿no? cuando cuando hay muchos hay literalmente vos no sabes cuánto gol va a haber por ahí puede ver 1 a 0 puede valer todos los goles de los hay veremos ¿no? y algo algo que uno no puede saber si va a ser gol o no bueno estas dos cartas para el lado del Dortmund muy buenas cartas pero salieron negativos muy buenas cartas y ya a esta hora estoy viendo un empate de dos a dos pero le salieron tres cartas muy buenas para el lado del equipo del Chelsea y si hablamos de victoria lo veo más por la idea de llevarse la victoria del Chelsea por mínima de dos a uno incluso puede llevarse la victoria de un empate para el lado del Dortmund y si hablamos de victoria veo más para el lado del Chelsea porque me salieron el 10 de espada y el 12 de oro y el 10 de oro esas cartas son muy buenas y muy fundamentales para este partido y si hablamos de victoria siempre más para el lado del Chelsea y obviamente el Dortmund tenga más peligro de llevarse un empate nada más y nada menos nos vemos en la siguiente predicción y ojalá te haya gustado chau chau déjame un hermoso comentario